bienvenidos amigos una vez más para mi canal de alejo vídeo bienvenidos vamos a hacer un vídeo cuasi cuasi vídeo respuesta porque es básicamente se entró en una pregunta que me hacen o varias preguntas que me hacen ustedes han visto ustedes han visto que yo hice en varios vídeos de mi canal de youtube hice vídeos sobre cómo instalar una bomba presurizadora de agua que tuvo un éxito tremendo creo que ya está casi en los millones de visitas o lo superó o está por ahí hace mucho no lo miro pero estaba bastante crecido el número de vistas así que me alegra mucho si le sirvió a la gente después hicimos otro sobre automatización de una bomba de agua de agua hicimos el tablero hicimos tres vídeos más algunas aclaraciones y después con algunas mejoras más hicimos un vídeo más todos estos vídeos que les cuento se los voy a dejar al final del vídeo también no se los dejo por acá en algún momento bien una pregunta una pregunta muy recurrente que me hacen siempre es qué diferencia hay entre una presurizadora y una elevadora si bien el nombre es te da una idea más o menos de lo que de lo que es digamos pero pero tiene algunas diferencias importantes veamos una diferencia tengo primero yo bombas elevadoras que es una bomba elevadora es esto 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 es una bomba elevadora en este caso es una bomba centrífuga qué tipo de bombas elevadoras hay bombas centrífugas periféricas y ahora están saliendo algunas que son inteligentes que significa inteligentes que no necesitas un tablero de comando como el que expliqué yo en su momento hay varias marcas que nos están vendiendo últimamente que andan bastante bien ambas ambas dos son bombas elevadoras o sea elevan agua de abajo hacia arriba sin tanque que vos tengas pueden hacerlo desde un pozo de un pozo si vos tenés una válvula antirretorno al final del caño del pozo previo purgado digamos purgada la bomba y una vez que la purga ya está ya hemos explicado cómo purgar la bomba el otro vídeo anterior y o sea que estas bombas te sirven para elevar desde un pozo o desde una cisterna mucha gente las usa mal digamos a ver moralmente mal las usan o sea la sucia directamente de la red sin este si no usar una cisterna el problema de no usar una cisterna cuando se hace este tipo de tan de esta bomba es que le está sacando presión a los vecinos básicamente se aproxima el verano y ya mucha gente empieza a tener problemas de agua problemas de agua porque claro empiezan o algunos llenan sus piletas o todos con el tema del calor se se refrescan a todo momento hay mucha gente que se baña al mismo tiempo entonces la presión baja en parte en parte vos tenés dos problemas de presión digamos una parte es cuando vos tenés presión problemas de presión desde abajo hacia arriba es decir que no te sube agua al tanque eso es una un problema digamos problema a pongámosle después tenemos otro problema b que es el que vos tenés agua en el tanque sin problemas pero no a la ducha te llega mal no se te apaga el calefón muchas veces la gente no sabe distinguir porque no sabe algo de plomerío no llamo un plomero para que lo asesore muchas veces no sabe bien cuál es el problema por el que tiene baja presión de agua en su ducha que es lo que le importa vos lo que te importa es tener buena presión cuando te bañas o cuando lavas las cosas o cuando te enjuagas las manos todo eso vos querés tener buena presión entonces problemas de presión pueden ser varios pueden ser varios puede ser que no te estés subiendo agua al tanque entonces tengas esto de agua entonces va a caer con poca presión puede ser que el tanque esté hiper lleno o sea que no tengas problema para subir el agua al tanque sino que tengas problema que los caños que vienen desde el tanque están detonados está bien nosotros hicimos un vídeo también en el canal sobre cómo cambiar tanques de agua cómo instalar uno de de acero inoxidable uno de plástico cómo armar colector de tanque vamos a dejar la descripción del vídeo también al final entonces básicamente tenés que dividir qué problemas de agua hay uno no llega y podés tener un mix de los dos podés tener que no te sube agua el tanque y además podés tener problema que además no sube agua el tanque lo poco que hay no no baja con suficiente presión generalmente eso pasa cuando vos tenés o cañerías muy viejas que ya están llenas de sarro barra óxido o una termo o si es nuevo y te pasa podés tener un problema de que la termofusión fue mal hecha no fue no fueron respetados los tiempos de fusión entonces si te hizo un cono y te achicó la sección de caño por donde pasa el agua también podés tener problemas de que en el caño de bajada se acumulan burbujas y eso sucede cuando no le instalan un ruptor de vacío también lo hemos hecho en un vídeo o sea que tenés que tener en cuenta muchas cosas lo primero que vos tenés que tener en cuenta cuando tenés problemas de presión de agua es tenés agua en el tanque o no tenés agua en el tanque si tenés agua en el tanque baja bien o no baja bien bueno ahí tendrías que evaluar si tenés ruptor de vacío bien si los caños están hiperoxidados y no tenés que hacer unos nuevos y todo eso entonces problema número uno no te sube agua al tanque bueno en ese caso si no te sube agua al tanque es porque o los caños están todos detonados lo que te vienen desde la calle hacia tu tanque y y además tenés poca presión o lo que sea entonces en ese caso cuando vos tenés cualquiera de esos dos caños si tenés los caños detonados pues son hiper viejos listo cambia los caños primero si aún cambiando los caños y aún cambiando los caños de la calle hasta tu tanque no llega porque o el tanque está muy alto la presión es muy baja vas a tener que poner una bomba elevadora una bomba elevadora es una bomba centrífuga o una bomba periférica o una bomba inteligente que es la bomba inteligente que la bomba inteligente la la metemos dentro lo que son las bombas centrífugas también porque es una bomba centrífuga con un sistema medio electrónico lo pongámosle luego si vos tenés una bomba una bomba elevadora tenés la bomba elevadora vas a tener que tener una cisterna está bien vas a tener que tener una cisterna porque vos no podés tomar agua directamente desde el caño de la calle porque mucha gente lo hace indebidamente porque no lo podés hacer porque vos le estás robando presión a los vecinos también vos sacas la presión para vos digamos dejás a todos los vecinos sin presión si todos hiciéramos lo mismo estaríamos en un problema de que no hay presión de agua para nadie está bien ha pasado en un montón de lugares que yo leído las noticias que todos prenden presurir se le encontró semejantes bombas para sacar agua que se yo claro la forma que la empresa siga metiendo bombas y bombas y bombas toda la presión se la llevan la gente que tiene bomba directo a la calle así que bombas directo a la calle no, moralmente prohibido después si vos tenés una bomba elevadora hacia el tanque tenés dos opciones ¿cómo hacés para que actives esto? lo activás en forma con una tecla está bien que es lo que no se acostumbra porque te olvidás de apagarla y queda chorreando agua y perdemos agua todos porque el agua hay que cuidarla siempre siempre porque es un recurso agotable ¿está bien? hay gente que sufre mucho problema de agua y podemos darnos el gusto de desperdiciar ni la más mínima gota de agua entonces o compras una bomba inteligente que lo único que necesitas es una boya en el tanque pero tienen un costo medianamente elevado o pones una bomba centrífuga o periférica vamos a explicar en la descripción del vídeo las más o menos diferencias sustanciales entre bomba periférica y bomba elevadora elevadora centrífuga y pones cualquiera de estas dos o la centrífuga o la elevadora no inteligente y pones o la centrífuga o la periférica no inteligente con un tablero de comando como el que expliqué yo el tablero que expliqué yo básicamente mostraba mostraba cómo automatizar la bomba para que ande sola con una boya en el tanque y una boya en la cisterna y que ambas boyas trabajan con 24 volt actualmente la normativa seguro eléctrica te dice que las boyas en los tanques y las cisternas deben tener tensión de trabajo de 24 volts para eso se trabaja con un transformador de 24 volts de 220 a 24 mínimo 2 amperes si es mucha la distancia tenés que aumentar los amperes y la sección de cable hasta las boyas pero tenés que tener un tablero de comando está bien con un contactor eso quien te lo hace muchas veces los los plomeros no te lo saben hacer otros y otros no los electricistas generalmente sí entonces vos puedes contratar un servicio que sea el plomería que te lo haga el plomero digamos toda la parte de caños instalación de bomba todo eso y que después lo que es la parte de tablero comando contactores todo eso te lo haga un electricista eso depende de cada uno pero básicamente si ese problema solucionado el problema de la cómo subir la presión cómo subir el agua al tanque una bomba elevadora eso es una bomba elevadora como la que mostré yo está bien bien después tienes otro que es lo que la pregunta que me hacían muchas veces que es qué diferencia hay entre una bomba presurizadora y una elevadora elevadoras hablamos recién yo mostrado la otra vez e instalado también es un vídeo sobre instalación de bomba presurizadora una bomba presurizadora es esto fíjense esta es para un baño hay muchas marcas de esto hay muchas marcas hay muchas marcas ustedes compren la que les convenga generalmente todas tienen esto mismo que es una tecla de manual automático y apagado tenés un enchufe tenés la válvula para depurgado entra y salida y un filtro y esto con esto purgas todas vienen más o menos con el mismo combo esto no sirve como elevadora si bien ambas dos son bombas que mueven agua no no es lo mismo la presión que te genera esto que la que te pueda generar esto está bien no es lo mismo entonces está en qué caso se utiliza básicamente cuando vos tenés por ejemplo tenés tenés solucionado el tema de que te sube agua el tanque tenés buen caudal de bajada pero no tenés buena presión con esto básicamente levantas la presión una válvula una bomba presurizadora generalmente hay tres tipos más o menos a grosso modo vamos a decirlo está la más chiquita que es para un baño está bien esta es esta es para un baño esta es para un baño y después tienes la que otra que es para dos baños o sea te mete un poquito más de presión es un poquito más grande también tiene el sistema este que prende a qué diferencia es esto manual automático y apagado manual anda siempre apagado y manual el perdón y automático prende cuando vos activas el agua bien ya dijimos en muchos vídeos ya dijimos en muchos vídeos que las bombas presurizadoras no todos los termotanques la soportan está bien no todos los termotanques soportan presurizadoras eso lo tenés que consultar en el manual porque mucha gente dice tengo poca presión en el termotanque le meto una de ésta y lo meten en la entrada y si con el tiempo se te revientan las costuras también depende de la presión que le metas pero básicamente cesa la diferencia bombas elevadoras hacia el tanque y bombas presurizadoras yo puse una de éstas en mi calefón en mi casa y he instalado de ésta también instalé muchas marcas realmente de éstas instalé en mi casa instalé en mi casa una y anda perfecta la solución yo ya sé cuál es el problema por el cual no tengo presión en mi casa y es que si tengo agua en el tanque pero los caños de bajada están detonados mal vi caños similares que están a la misma instalación y están detonados mal están oxidados son caños de una pulgada reducido a esto está pero detonados mal entonces yo ya sé que tengo que cambiarlo entonces esto me sirve para salir del paso perfectamente también te puede pasar que vos tenés instalación toda nueva pero tenés poca altura del tanque hasta la ducha entonces la presión es directamente proporcional la presión es directamente proporcional y con la altura si vos tenés baja altura el tanque vas a tener baja presión por más que le pongas caños así es así entonces una solución importante cuando tenés esa situación o sea vas a tener buen caudal vas a tener baja presión le ponés una bomba de éstas presurizadoras si tenés un baño le metes una que es la más chiquita y después si no tenés dos baños o tres le ponés el tamaño que le siguen generalmente todas las marcas trabajan con dos o tres con dos o tres medidas digamos después tenés otras otras presurizadoras que son un poco más grande que éstas que van en el colector del tanque el colector del tanque es la flauta de salida donde van todos los caños de salida un tanque mucha gente lo pone directamente a la salida del tanque con un bypass porque con un bypass porque si en algún momento se te muere digamos se te muere la bomba no tenés agua básicamente en este tipo de bombas sí porque es como la paleta no se mueve pero sigue pasando el agua pero siempre es aconsejable hacer un bypass a las bombas estas entonces mucha gente lo que hace yo al ponerla directamente en mi calefón a la entrada solamente tengo presurizada tengo presurizada el agua caliente no el agua fría pero era lo que me importaba tener agua caliente después podemos mezclar mezclar un poco en agua fría y va bien después está el otro tema como decía recién de las bombas presurizadoras que son un poco más grandes que éstas van a la salida del colector del tanque y de ahí presuriza todo el sistema está bien eso está está muy bueno está muy bueno y tienen también el mismo sistema apagado encendido Apagado encendido y automático automático es que cuando automáticamente alguien abre una canilla prende el sistema y es muy interesante eso porque te salva la vida a pleno muchas veces no es problema de instalación nueva sino de que tenés baja altura el tanque entonces con eso está solucionado finalmente finalmente hay otras otras alternativas que yo no las recomiendo por lo que dije antes roban presión a los vecinos hay unas bombas presurizadoras hermosas que vienen con un tanque hidroneumático perdón paréntesis las bombas presurizadoras muchas veces que van con termotanques necesitan un tanque hidroneumático para que aliviar la presión de entrada principal cuando activa la bomba para comerse el pico para comerse para comerse el pico de presión inicial le ponen un tanque hidroneumático dicho el paréntesis y lo cerramos hay un tipo de bomba que a mí no me gusta pero no me gusta por una cuestión de que le roban presión a los vecinos que es digamos un mix entre elevador y presurizadoras que es lo que hace básicamente va a la entrada de la calle es una bomba que tiene un tanque hidroneumático y cuando vos abrís la canilla en tu casa te mete presión en la cañería nada más que eso a mí particularmente no me gusta porque estás robando presión de la calle pero vos lo podés poner directamente a la salida de un tanque cisterna siempre la solución moral a todo este tema de la presión de los vecinos y todo eso es en no no tomar presión directamente la calle si desde un tanque porque digo esto si vos pones una bomba a la entrada de tu casa está sacando presión a los vecinos si vos pones un tanque en el cual el agua entra un tanque con un flotante que corte cuando está lleno voy a la presión no la saca directamente la calle la está sacando de un tanque entonces en ese caso en ese caso ya no tomas presión de afuera si no estás tomando digamos agua de un tanque eso está buenísimo así tiene que ser el problema que hay muchas veces es que los edificios viejos no están digamos adecuados a esto y no te no no tenés lugar físico de meter un tanque eso sí que es un problema o hay que agujerear el piso y todo ese tipo de cuestiones nada me encantó me quería quería hacer este vídeo quería hacer este vídeo porque mucha gente me vuelve loco ahora en las épocas de verano porque no hay presión de agua no le sube así que nada si primero tenés que detectar en tu caso tenés que detectar qué tipo de problema tenés si tenés problema que no tenés agua en el tanque bueno una bomba elevadora con un tanque cisterna elevadoras tenés centrífugas periféricas y las bombas inteligentes siempre tomando agua desde una cisterna un tanque cisterna que es como un tanque elevado pero abajo en planta baja o debajo del piso si tenés el tema que tenés siempre agua en el tanque y no tenés agua en tu casa es porque los caños de bajada o están detonados o no tenés ruptor de vacío puesto o tenés baja altura de tanque entonces tenés poca presión para hacer un resumen bombas elevadoras y bombas presurizadoras esto viene con un filtro viene con un filtro para que cuando viene el agua si viene con mugre puedan tan buenas estas tan buenas estas todo este tipo de bombitas chiquititas porque son silenciosos y eso está buenísimo la de mi casa no la no la no la escucho nunca pero nunca no me di cuenta cuando enciende eso está perfecto la verdad que está muy buen y no consume prácticamente nada diferente son un poco las otras bombas los otros tipos de bombas les voy a dejar al final vídeos les voy a dejar cómo es el tablero de comando de la bomba para quien lo quiera armar bien eso eso es básicamente lo que yo recuerde de todas las preguntas que me han hecho en un breve resumen vamos a dejarlo fíjense el señor director enfoque el el resumen que tengo en mi papeleta acá enfoque enfoque bien ese es el resumen que más o menos tenía dato no menor dato no menor que lo he visto colocó al revés una vez en las presurizadoras perdón en las en las elevadoras el agua entra por acá y sale por acá tiene una flecha y respeten siempre esa flecha está bien o sea que la de la la que viene el tanque tiene que entrar acá y esto sale por allá si van a usar una una bomba presurizadora para el colector no es ésta ni la que sigue es otra es otra que va a la al en el colector del tanque también es una presurizadora está muy linda muchas veces también en el tabler las explicaciones que hizo sobre el tablero comando me han preguntado por qué no pusiste un guarda motor o un relé térmico en el tablero y la respuesta es porque básicamente estas bombas chicas ya traen un un térmico un bimetálico digamos adentro que cuando eleva la temperatura corta voy a hacer un vídeo de estos en estos días sobre cómo es conectar en monofásica un guarda motor trifásico los guarda motores generalmente son todos trifásicos y cuando uno se los conecta en monofásico hay que tener en cuenta un teje maneje que hay que hacer porque si no no te no te van a dar te van a dar o sea va a estar ahí pero no va a funcionar nunca nada los vamos a dejar los vamos a dejar nos vamos a ir despidiendo dejándoles como siempre nuestras redes sociales nos pueden encontrar como de alejo vídeos en facebook que es una página que tenemos con más de 10.000 más de 10.000 integrantes ya después tenemos un instagram también tenemos un instagram que llama de alejo vídeos tenemos un grupo buenísimo pero buenísimo buenísimo que se llama reparaciones técnicas del hogar todos estos links a estas redes se los dejo en la descripción del vídeo y en ese grupo ustedes se pueden agregar les van a hacer dos preguntas del estilo se van a portar bien no van a hacer spam y todo eso y son agregados automáticamente ya son más de 10.000 personas y siempre se están creando post por compro dudas técnicas de la casa de tu hogar cuando tengas dudas técnicas básicamente somos un montón así que alguno va a responder ayudándonos el grupo lo he creado en su momento porque no daba abasto con las preguntas que me hacían por mail ya no hacían tantas preguntas que no no tenía tiempo físico para responder entonces hay un montón de gente capacitada que siempre nos está mirando así que vamos a ayudarnos entre todo con esta el tema de la ayuda colaborativa así que nada reparaciones técnicas del hogar y estamos también en twitter también estamos dando poca bola a faquín mosquitos faquín mosquitos tomatela nada estoy haciendo otros videos estoy haciendo otros videos estoy haciendo en el tanque ahora tengo que hacer el de pintura en el baño tengo para tirar el techo material ahora para hacer les mando un gran abrazo estimados les mando un gran abrazo y cualquier consulta aporte que quieran en la descripción acá en los comentarios me tiran su comentario me dicen mira acá me parece que dijiste esto mal acá dijiste esto bien me rayudo tu video no me ayudó sos un gordo bondiola etcétera si les gustó también denle like eso ayuda mucho y compartanlo en sus redes como siempre decimos les mando un afectuoso abrazo hasta luego señores un saludo y un saludo un saludo y un saludo y un saludo ¡Gracias!